Hola, comunidad de Datalab. Qué bueno que nos acompañan una semana más en este su programa favorito, Datacast. La verdad es que siempre que hablamos de Datacast y andamos por ahí en charlas, en conferencias, etcétera, y les mencionamos Datacast, siempre pensamos en que cada día vamos a llegar a otra persona que necesita saber de lo que hablamos aquí. Entonces, por eso, si ustedes llegaron aquí por coincidencia, ya no se vayan. Al contrario, escuchen todas las temporadas, esta es la temporada número 3, y tenemos muchos temas muy interesantes para ustedes. Por ejemplo, la semana pasada hablamos de los despidos masivos que están sucediendo. Eso, sobre todo lo enfocamos en el área tech, que es donde nosotros nos desarrollamos, pero sacamos conclusiones muy importantes y también criticamos algunas otras conclusiones. Entonces, no me crean nada, vayan y escuchen ese capítulo. Y hoy, pues, traemos otro tema, como siempre, interesante, del que no hemos hablado. Y creo que, de hecho, es algo de lo que siempre es un tema tan atractivo que a veces es la causa de que la gente quiera hacer Machine Learning, Deep Learning o algo así. Entonces, estoy hablando de los sistemas de recomendación. Vamos a hablar de cómo funcionan y vamos a responder muchas preguntas, como, por ejemplo, las redes sociales manipulan las recomendaciones. No lo sé. Por eso aquí está el panel de expertos. Y, ¿cómo están, muchachos? ¿Están listos para debatir? Siempre. No, yo digo, gustoso de traer de vuelta por acá a Iván. Entonces, eso también es un punto muy bueno que Iván venga más seguido. Entonces, no es porque vayamos a hablar de un tema paranoico, ¿verdad? Entre Iván y Mike, no sé qué vaya a salir, ¿verdad? Para nuestra audiencia, Iván es parte del staff de Datalab. Es la primera vez que nos acompaña aquí en el podcast. Espero que sea la primera de muchas. Bienvenido, Iván. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Y me siento afortunado de estar de nuevo en este equipo. Me tomé una pausita, hay como de dos años, por algunas cuestiones familiares. Pero poco a poco espero volverme a integrar en la comunidad. Excelente. ¿Y tú, Rubén? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Aquí listo para hablar del tema de conspiraciones y paranoia, ¿no? No es cierto de hablar, ¿no? Las realidades de lo que sucede en las redes sociales. Es más común de lo que creemos, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿qué es un sistema de recomendación? Yo creo que es la pregunta más simple que debemos de contestar para traer a la gente, para meterlos en el mood de los sistemas de recomendación. ¿Qué es eso? Bueno, los sistemas de recomendación, pues, son sistemas a veces basados en memoria, si ustedes me lo permiten trabajarlo así, que, pues, sirven para filtrar cierta información, valga la redundancia de todo lo que estamos utilizando y, pues, con base en todo lo que ha recabado o en datos que tiene de nosotros, primer punto de... Entonces, con base en la información que tiene, recomendarnos cosas como, por ejemplo, si alguien ha comprado en Amazon o visto en Netflix cosas, ¡Ah! La gente que compró esto también le interesó esto, ya te lo está recomendando. Es un sistema, es resultado de un sistema de recomendación. O, por ejemplo, el 91% de probabilidad que esto te guste a ti, ¿no? En Netflix, un sistema de recomendación básicamente es eso, ayudarte o apoyarte en las decisiones que vas a tomar. Y prácticamente, digo, los sistemas de recomendación no es algo nuevo. Obviamente, ya llevan mucho tiempo desde el inicio de ofrecer un producto nuevo, pero digamos que ahora sí que Internet vino a modificarlo absolutamente todo, ¿no? O sea, antes, yo me acuerdo cuando tú ibas a un banco, te ponías como incómodo, bueno, antes de la era del Internet, se ponían las personas incómodas, ¿no? Cuando les preguntaban, oye, pues, ¿qué tantos datos necesitas desde dirección, no? Este, ¿cuántos familiares tienes? No sé, si tienen hijos, si están casados o no. Y toda la gente a veces decía, ¿por qué quieren tanta información, no? O sea, no me gusta este tipo de cosas. Y ahora crean una cuenta en Facebook y sí, quiero poner todos mis familiares, no, no, amigos, por decirlo así, es como la primera página que hay que llenar y la llenan sin problemas, ¿no? Entonces, más todos los demás datos, ¿no? Que pudiéramos estar hablando el día de hoy. A lo que voy con esto, nada más es como poner en perspectiva cómo Internet vino a revolucionar esto, ¿no? Entre más información tengas, comparándola con el banco desde hace 30 años, que era, pues, si tú tienes un plan familiar, pues, te voy a recomendar a lo mejor un crédito hipotecario, a cómo ha evolucionado el día de ahora, ¿no? Con las redes sociales. Ahora sí que los datos. Y creo que algo importante a mencionar cuando hablamos de sistemas de recomendación, complementando un poquito lo que dijo Rubén y Mike, es tenemos que hablar de temas como grupos y similaridad. ¿Qué tanto se parece mi perfil, las variables que tienen en juego, a otra persona que tiene esas mismas variables dentro del sistema? ¿Qué tan similares soy yo a otra persona? Y digo, hay temas controversiales, hay temas muy claros y muy prácticos, como lo son, como dicen, Netflix, para recomendarte una película, Spotify, para recomendarte una canción, el banco para intentar ver si eres propenso a aceptar un crédito hipotecario. Pero también hay otros temas un poquito más controversiales, como hay muchas páginas de citas donde intentan machear quién es tu pareja ideal de acuerdo a tus perfiles. Entonces, digo, los sistemas de recomendaciones se usan en un espectro bastante amplio que luego nos cuesta trabajo imaginarlo. Yo nunca he usado, la verdad, un sistema de citas, ni Tinder, ni nada por el estilo, pero sí tengo varios conocidos que frecuentan este tipo de áreas. Entonces, me ha dado curiosidad por leer un poquito al respecto de qué vamos a hablar de esto. Y hay muchos tipos de servicios que utilizan este tipo de tecnologías. Me acuerdo en unos inicios cuando, bueno, inicios míos, que empezaba con esto de la ciencia de datos, que siempre, para hablar de sistemas de recomendación, que era como de las primeras clases, al menos que yo tomé en la maestría, siempre nos referían a los papers que escribía Netflix. Tal vez porque fueron los primeros en liberar contenido de cómo ellos hacían sus sistemas de recomendación. Digo, no decían, lo hacemos así y así y así, sino que te daban como que la idea general en panorama de qué, como dice Iván, qué variables tomaban ellos para trabajar los sistemas de recomendación. Y pues creo que siempre ha sido una, Netflix no es promoción, pero siempre ha sido una referencia, ¿no? En esos sentidos, porque aunque, como dice Rubén, ya existían, pues en realidad los están trayendo a la práctica de una manera muy, muy visible. Y entonces, pues no sé si esto es bueno o es malo. ¿Ustedes qué les parece? O sea, la verdad, les ha ahorrado tiempo en decidir qué película quieren ver, nada más porque te dice, esta tiene el 98% de afinidad de que te va a gustar. Es que, digo, es como toda la tecnología, ¿no? La tecnología por sí sola no es mala. Malo es el uso que se le puede llegar a dar, ¿no? Y me acuerdo, ese comentario que está haciendo Netflix es cierto. Netflix, la verdad, revolucionó muchísimo. Y de hecho, hasta en un podcast ya hablamos de cómo crearon House of Cards, ¿no? Particularmente y cómo le ganaron a su competencia, que en ese momento era la británica, ¿no? La versión británica de... Alpha. Equivalente, Alpha, ¿no? Entonces ya, ahí lo pueden buscar en nuestra primera temporada, ¿no? Por si lo quieren escuchar de cómo se hizo. Pero fue un revolucionario Netflix, ¿no? Entonces no me sorprende. A lo mejor ahorita no ha tenido ya tantos reflectores, este, pero en ese momento sí. Particularmente, digo, otra vez, la tecnología no tiene la culpa, ¿no? Ahora sí pudiéramos andar en cuestiones de privacidad, pero no sé tú qué opinas de eso, Mike. Híjole, este, en primer lugar, parte de esto de, que ya vamos a hablar un poquito más adelante, pero los filtros colaborativos, por ejemplo, este, van encontrando similitudes entre personas. y qué, cuál es uno de los problemas que ya han cachado muchas personas, por ejemplo, y ya lo sé, lo hemos comentado muchas, muchas veces en el pasado, por cuestiones que tú dices o que tú haces, algunas similidades, similitudes con, con otra gente, pueden determinar, por ejemplo, tu, tu religión, tu, tu sexualidad, por ejemplo. es, es muy, muy, muy peligroso porque te pueden orientar a ciertas, a ciertas acciones donde podrían, este, poner en peligro tu privacidad, pero no solo es eso. En el caso de Netflix, Amazon, que también es otro caso de éxito, vamos a discutirlo más adelante, que tiene algunos bemoles por ahí, pero, también a ellos les sirve. ¿Por qué? Porque antes ellos tenían un modelo de pagar por, compraban una licencia de película a nivel mundial, pero ellos también están usando los sistemas de, de recomendación para ellos mismos. Por ejemplo, no sé si, si les ha tocado cambiar de país, si ustedes había una serie o algo así que están viendo, y no está en el jodido país ese. Es, porque ellos saben que, por ejemplo, en México, y si ustedes se ponen a ver Netflix, dicen lo más popular en México, ¿no? Es, ellos compran la licencia por localidad, basado en los sistemas de recomendación. Entonces, para, o sea, tiene muchas cosas muy interesantes, y hay mucha tela. Hay que optimizar gastos, ¿no? Sí, exacto, lo hicieron para ahorrar gastos, el costo, sí. Oye, pero ahorita tocaste un punto importante que creo que hay que poner en contexto a las personas, ¿no? Mencionaste filtros colaborativos. Hay diferentes tipos de filtros que se utilizan en los sistemas de recomendación, ¿no? A lo mejor el más famoso es el colaborativo. No sé si alguien quiera dar una opinión de qué es, pero aparte, si conocen otro tipo de filtros que se utilizan en sistemas de recomendación. Sí, básicamente existen dos. Es el filtro colaborativo, que es un sistema justo que es el que estaba comentando Iván. Es, digamos, con las famosas nubecitas o van haciendo clústeres de personas para detectar la similitud. Y ahí es bastante interesante porque están usando, ya hablando matemáticamente álgebra lineal para ver la similitud entre dos. Una persona, una persona, o sea, vamos, no requieres ni la edad ni todas las características de la persona, sino requieres que tengas ciertas características en general para tomarte como un vector. Y lo que hacen es ver la similitud entre, digamos, estamos en un ángulo entre dos, dos personas, ¿no? Juan, ¿cuál es la similitud entre esas dos personas? ¿Cuál es el problema? No sé qué opinen ustedes con este, pero este requiere mucha información y al principio da información. Por ejemplo, que a mí me, a mí me, a mí me ponga, no sé, cuando está comenzando el sistema y no se ha cargado, que es en memoria, se supone que es un sistema en memoria, da malas recomendaciones, muy malas, porque no tiene suficiente información. Y el otro, y el otro es el basado en contenido. Pues este básicamente usa, usa lo que es el approach que usa Amazon, por decirlo así. Tú compraste esto y las demás personas que compraron esto también han comprado esto, pero lo usan desde un sistema más, desde un sentido más, estas, todas estas son tus características, tus variables, y esto es lo que has comprado, estas otras variables. Entonces las unimos y lo que quede más cerca es lo que te voy a recomendar a ti. Hay, hay unos problemitas más, más adelante los vamos a ver y es muy interesante y aquí es donde se vuelve escabroso el tema. ¿Cómo pueden hackear a estos sistemas de no solo a las empresas, sino también las personas pueden hackear estos problemas para influenciar las opiniones o las recomendaciones? Pero antes de saltarnos ahí, pero antes de saltarnos ahí Mike mencionaste también algo importante, están las clásicas como desde qué país eres, qué edad tienes, etcétera. pero qué otro tipo de variables que a lo mejor no son tan claras están guardando. cuando unos pudieran comenzar a decir pues desde si te gustó cuántas películas de terror si te han gustado, cuántas no te han gustado, si este de un director en específico cuántas te han gustado, cuántas no te han gustado, hasta tus gustos culposos, no también cuántos te han gustado, contra cuántos no te han gustado, entonces la verdad es que variables que se pueden estar abstrayendo si están utilizándolas todas o no, es difícil de saber, son demasiadas variables. Muchas, de hecho esta es una razón, me acordé ahorita que dijiste eso, que me da mucha risa que tengo un conocido que ustedes saben, a veces va uno a una fiesta y ya pues conéctate y pon tu música, no sé qué y ya, ay no, pero ahora déjame poner una canción a mí y vas y agarras su celular en Spotify y buscas otra canción, pero ese conocido en específico no le presta su celular a nadie porque después todo mundo va a empezar a poner sus canciones y ya el algoritmo que le recomienda a él canciones se va a volver loco y le va a recomendar canciones que a él ni le gustan, pero como lo prestó para otras personas, entonces por eso, por eso dice no, mi celular nada más es mío. Y se me hace muy curioso. Sí, sí, de hecho. Yo digo que no quiere que vean sus gustos culposos. cumbiatón y luego rock pesado. Sí, sí, sí. ¿Lo dos? Este, no, y es muy interesante y creo que este es un área de las que eres experto, Iván, pero por ejemplo, el contenido colaborativo va empleando a las personas como que fuera un vector como tal. y el contenido basado en, perdón, el filtrado basado en contenido va basándose en todas las características de esa persona. Y eso me trae al recuerdo como por ejemplo cuando estás estudiando o cuando estás trabajando con NLP, ¿no? que si es algo su majestad, pero es mujer, es reina, y si es majestad y es masculino, es rey, cosas así te va, te va diciendo. Básicamente, lo que van haciendo es tomando todas esas características para englobarte en, digamos, en alguna categoría, por decirlo así, en un clústercito, y con base en eso te pueden inyectar información. El contenido basado en colaborativo. ¿Estás diciendo que puede tener sesgos este clustering? ¿Por qué crees que se puede hackear? Se explotan esos sesgos. Luego por algo estaba, ¿qué? En México, Betty la Fea, ¿no? No sé por cuánto tiempo estuvo en todo el mundo. Ah, no, pero esa es muy popular, ¿eh? Esa es muy popular. De hecho, sí, sí, sí me causó mucha, mucha curiosidad. Y estuvimos haciendo ahí unos trabajitos. No, eso sí es muy popular. Eso es basado en contenido. Pero, por ejemplo, estos sistemas de recomendación, este, que estábamos mencionando ahorita, ¿cuántas variables son muchas y cuántas son pocas? Entonces, por ejemplo, Iván, en tu experiencia entrenando modelos de Machine Learning, ¿cuántas variables serían muchas o cuántas serían pocas como para este tipo de problemas? O hasta cuántas crees donde está el límite? Hijo, esta es una pregunta bastante interesante por responder. Yo diría que pocas son 10 características o menos. Hablar de muchas, en un término más o menos común, yo creo que sería como entre 20 y 50. Y hablar de muchas, pues, a lo mejor serían más de 50 variables. Pero han evolucionado mucho estos sistemas. No estoy tan actualizado. Hay mucha información que se puede deducir a partir de redes sociales, como creo que pasa en Netflix. Bueno, no sé si les ha pasado con cruce. Yo creo que las redes sociales tienen mucho cruce de información. No sé si se ve por cookies, no sé si se ve por alguna red interna de ellos, pero me ha pasado de que acabo de terminar de ver una serie o un episodio de algo y me andan literalmente apareciendo publicidad afín a la serie que acabo de ver en redes sociales. Entonces, si están realmente cruzando información de redes sociales, como Netflix, Facebook, entre ellas, decir 50 variables trapezo poco. Creo que estamos hablando del orden de las miles de variables. O a lo mejor, pero yo creo que va a andar más por ese orden. Entonces, la verdad es que lo que uno ve en proyectos pequeños, la realidad que vivimos en la academia y un poco en proyectos empresariales, que no tienen una magnitud muy grande, es muy distinto a lo que se ve realmente en estos sistemas macro, como son Google, como son Microsoft, como son Netflix, como son Facebook, que la verdad nos cuesta a veces trabajo imaginarlo hasta que no estamos realmente envueltos en la materia. No, y aparte de eso, no solo en las características, por ejemplo, vamos a hablar de ahorita el tema que está de moda, los Large Language Models, por ejemplo, el GPT, el GPT-3 contra el GPT-4, que ya está en beta, son entre futures y hiperparámetros, son miles de millones de variables que están teniendo. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué se usan pocas en la vida real? Porque realmente nuestros escamitas chiquitos no pueden procesar toda la dispersión de datos, ¿no? Porque, por ejemplo, estábamos hablando que cada persona es un vector, pero si lo pones como un, lo codificas, le pones un encoding, solo tienes un uno y todos los demás son ceros, ¿no? Entonces, en la práctica, tienes que tener mecanismos muy, 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 digamos, finos, para estar trabajando con esa dispersión de datos. Pero estas empresas que tienen sistemas chonchos de procesamiento, creo que, o sea, básicamente un chat GPT es algo entrenado con sistemas muy grandes, y es la gran diferencia que hay entre lo demás. Pero sí, como decías, Iván, y sí, sí te están rastreando. Si tú pones, si tú pones un rastreador de flujo de información, vas a ver, no te van a dar ganas ni de conectarte a internet, man. Entonces, sí. Digo, hay una información muy pública, probablemente todos los que estamos aquí ya la hayamos utilizado en alguna ocasión, pero para la audiencia se los comento. Google, oficialmente en Android, tú puedes buscar dónde has estado en los últimos años y te dice el GPS, tus rutas. A mí me gusta usar porque he salido del país o de la ciudad un par de veces. A veces quiero recordar, oye, ¿cuándo viajé a este país? ¿Qué año fue? Estoy debatiéndome si fue 2018, 2019, mi memoria no me acuerda, pero Google sí se acuerda. Entonces, se acuerda. Oye, te haces todos tus álbumes de tus viajes, ¿no? Así, tomaste estas fotografías aquí de forma automática, hasta videos y cada vez te hacen más cosas, ¿no? ¡Desabilítelo! No, a lo que voy es, eso es un tema porque están procesando todos los datos posibles de una forma legal, porque al final del día nosotros estamos dando los permisos, ¿no? Y como cualquier cosa que estamos dando permiso es, si algo es gratis, tú eres el producto. Entonces, no es de que lo están haciendo ellos por querer que toda la gente vea sus recuerdos, ¿no? Sino porque lo están utilizando también con otros fines. De hecho, no sé si han utilizado, no sé si han utilizado, perdón, Mike, si han utilizado la aplicación de encuestas de Google. Esa particularmente, como ellos pues mandan a hacer encuestas de diferentes empresas, de acuerdo a tu localización, saben qué tipo de encuestas te mandan. No sé, si de repente fuiste a una plaza y había un suburbio, un Liverpool, y estaban haciendo encuestas, te van a disparar la encuesta, luego, luego usando esa, porque acabas de triggerear el que estamos ahí. Sí. Sí, no, de hecho, con ese tema, hay empresas que están ganando mucho dinero legal e ilegalmente, se llaman agregadores de datos. Lo que hacen es comprar pequeños trozos de información legal o ilegal, y van agregando toda la información para hacer inferencias y recomendaciones de ti. No a ti, sino para publicidad o hasta para el crimen organizado. Y te voy a decir algo, que si algo es gratis, tú eres el producto. No, mano, aunque sea de paga, tú eres el producto. Porque quieren vender más. No necesariamente, digo, hablando de cuestiones de lógica, si es gratis, entonces si eres el producto, no necesariamente. Sí, sí, sí. No, es que es pura broma. Perdón, Teresita, más dos. No es que digo, lo que voy es de que. Para que vean que estamos totalmente en vivo. Dale, Rubén. No, lo único que quiero decir es de que a veces pagas por un servicio para que no anden vendiendo tus datos, ¿no? Ese es el objetivo a veces de pagar. Confías en que la empresa no los va a vender, aunque a lo mejor van a encontrar la forma de anonimizar tu perfil, ¿no? Entonces a lo mejor van a quitar tus datos personales para dar contigo, si hacen una buena anonimización, pero al final del día están haciendo un perfilamiento a lo mejor de persona que vive en Guadalajara, que es de sexo tal y tiene tales gustos, ¿no? Entonces es difícil, es difícil. Ahora sí, perdón, Teresita. No, solo les quería comentar así, hacer como un paréntesis muy breve para los data engineers que nos escuchan e incluso para cualquier persona, que con sistemas de recomendación también nosotros podemos hacer data enrichment, porque hay ocasiones donde tenemos huecos de datos, pero dices no puedo desechar esa columna, por decirlo simple, porque tengo otras personas que sí tienen ese dato y no puedo desecharlo, no es basura, no porque venga limpio ya digo que no me sirve. Tienes que buscar la forma de inferir qué dato va ahí. Entonces con sistemas de recomendación podemos hacer ese data enrichment, incluso pues podemos generar columnas que no tenemos a partir de las que ya tenemos, ¿no? Entonces esto es algo que nos sirve mucho a nosotros acá underground. Estamos poniendo ejemplos de Netflix y todo de cómo se ve ya gráficamente, pero pues también detrás de bambalinas podemos hacer esos trabajitos. Qué bueno que lo pusiste porque hay un software que me gusta y me da miedo a la vez. Se llama Colibra, que es para gobernanza de datos, para diccionario de datos, de metadata y todo. Si están usando todo eso, machine learning, sistema de recomendación para hacer agregaciones de datos, por eso te digo, me gusta, me gusta lo que están haciendo, pero me da miedo lo que están haciendo. Pues sí, volvemos a lo mismo, no es malo, es lo malo es cómo lo usamos a veces para hacer cosas malas. Exactamente. Cómo lo usan, ¿no? Y eso me trae, me trae a la, me trae, me trae a colación. ¿Qué piensan de los sistemas de recomendación de las redes sociales o los sistemas de streaming? Son muy diferentes. Algunos son muy invasivos, yo considero. O sea, a mí me ha pasado, por ejemplo, que, que no sé, voy en la, voy manejando y llevo el radio y mi celular va ahí a un lado, y de pronto sale una canción, no sé, de los buquis, del buqui, y le subo, porque digo, esa me llega, esa me gusta. Pues ya llego a mi destino, apago la camioneta, me bajo y todo, y a los 10 minutos ya me llegó una notificación de YouTube, de el nuevo sencillo del buqui, escúchalo ahora. O sea, y en base a... Cuando tú solo querías. Sí. Cuando tú solo querías escuchar Amarga Navidad, ¿no? O algo así. Andale. Navidad sin ti. Sí, entonces, no sé. Eso es raro. Yo tengo un caso que a mí también me asustó mucho. Digo, el caso que creo que más de alguno hemos vivido, es un poquito más cotidiano, es que de repente están hablando de que quieren hacer un viaje. La siguiente vez que miran una de sus redes sociales, te recomienda paquetes de viaje a la playa. Pero bueno, a mí la vez que más me ha asustado un sistema de recomendación. Un día tuve un problema de casa, no daré muchos detalles al respecto. Y estaba buscando cómo solucionar ese problema de casa en Google y no lograba encontrar la solución para arreglarlo yo mismo. Y pues dije, a lo mejor voy a tener que llamar a un profesional. Sin embargo, yo no, bueno, no uso casi TikTok, pero ese día se me ocurrió abrir TikTok. Y me aparece, me recibe con un video que le pasó a una persona exactamente lo mismo. Y cómo lo subinocionó yo. ¿En serio? Yo me aventé 15 minutos buscando en Google, no encontré solución. Y TikTok, en cuanto lo abrí, me dijo, mira, hasta te hice un video. Velo. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que en muchos casos, los teléfonos, principalmente los teléfonos y los relojes inteligentes, que sí están escuchando. Pero lo que suele hacer la gente es dejar todo por default. Yo si quiero instalar, instalo, instalo, instalo. Y no, y no voy a mi Android o mi iPhone, deshabilito muchas de las funciones que están pasando. Entonces, los sistemas que están ayudando, te están escuchando todo el tiempo. ¿Qué es lo que hago yo para evitar esas cosas? Sí, llámenme como quieran, llamarme paranoico o lo que sea. Entro a, entro a la BIOS de, por ejemplo, de, 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 de las máquinas o lo que sea, y deshabilito las funciones para que yo le ponga mis propios micrófonos y mis propias cámaras. ¿Por qué? Porque ya me, ya me, ya me han pasado ciertos sustos ahí que, que, pues, he tratado de evitar en el futuro. Pero, sí, o sea, las redes sociales no es una ni son dos, todas son, a no ser Twitter, que ahorita anda malita, anda, anda chafiando bastante, pero las demás redes sociales, te andan escuchando, andan, andan tratando de inferir. Por una razón, porque andan tratando de vender información de publicidad, en el mejor de los casos. Si no, miren el caso de Cambridge Analytica, ¿cómo fueron? Hablando sistemas de recomendación, ¿cómo fueron, por ejemplo, con base en encuestas? Aunque ellos digan que no, escuchando gente con similitud a otras personas, lo que pensaban políticamente, y empezarle a mandar información, 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 y eso causa un sesgo, el famoso sesgo, para lo que tú vas a creer, o lo que tú vas a comprar. Inclusive, imagínate que tú estás trabajando, y tú pensaste, pues tal vez dijiste alguna palabra o algo así que tienes hambre, ¿no les ha pasado que algunas veces les aparece, no sé, pizza o algo? Es más, hasta se les antojó pizza o Kentucky, qué sé yo, y les aparece la cochina publicidad de eso. Es porque los sistemas están monitoreando todo lo que ustedes hacen con cookies, con sonido, etcétera, ¿no? Entonces, los sistemas de recomendación para nosotros ayudan, pero más para la publicidad, para las empresas, y para gobiernos, ¿por qué no? Están las empresas israelitas, ¿no? Con todo lo de espionaje y todo, también están orientando ciertas funciones, no solo israelitas, Cambridge Analytica, cómo influyeron en las elecciones, por ejemplo, en Estados Unidos, en Inglaterra, con personas que no quiero ni mencionar, pues usted ya sabe quién es, ¿no? Y, pues nos están analizando. Sí, nada más aquí, sí quisiera puntualizar antes de, de, de quitar el, el gorrito de paranoico, ¿no? Y de conspiraciones mundiales, también hay que tener en cuenta que, creo que cada vez han sido más inteligentes en la forma en que se hacen, ¿no? Porque, por ejemplo, acá yo estoy, digo, no lo puedo asegurar al 100%, pero estoy muy seguro que Iván, si llegó a darle al permiso a alguna aplicación en específico, para que utilizar en segundo plano, se le fue, ¿no? Porque sé que es muy cuidadoso en ese tipo de sentidos, en ese caso en particular, pero en general también, aunque todos diéramos todo, en el caso hipotético, ¿no? que todos diéramos los permisos de todo. Procesar audio no es trivial, ¿no? Una, solamente guardarlo. El, el, el tamaño de los archivos, de estar guardando todo el tiempo el audio, sería demasiado. Ahora imagínense de por cada, eh, un wearable grabando, y luego aparte, bueno, este no es, ¿no? Pero luego grabando, este, el celular, ¿no? De cada quien, eh, si tienen dos celulares, grabando los dos, las computadoras, etcétera, serían tantos dispositivos grabando tanto audio, que solamente almacenarlo, ya sería un costo significativo. Procesarlo, sería un costo aún mayor, y a lo mejor alguien va a decir aquí, ah, te la compro, pero sí, no, pero va, todo lo están procesando en el celular, por eso se me acaba en mi celular la batería más rápido. Se chuparía la batería inmediata, o sea, no te duraría nada si estuvieran procesando, ¿no? Entonces, no dudo que si funcionen, por ejemplo, estos sistemas, legalmente hablando, que tú le estás dando permisos a estas aplicaciones, de que se activen con palabras clave, ¿no? Como cuando decimos en un podcast, de repente la palabra Alexa, o, o K-Google, ¿no? Y se empiezan a activar todos los sistemas, como el mío ahorita, entonces espero que no hable. Este, pero este tipo de palabras clave, a lo mejor triggerean algún sistema en específico, ¿no? Entonces, está haciendo un procesamiento a bajo nivel, de bajo consumo, y lo está relacionando como con algunas otras. O incluso, ahorita hablando de las cookies, y eso es, oye, si está comprando algo, me interesaría saber si dice algo acerca de una oferta. Entonces, puede ser que entre los mismos sistemas, comunicándose, triggerían diferentes sistemas, ¿no? No lo sé. Ahora sí que solamente las personas que están trabajando ahí dentro, que han desarrollado estos sistemas, los saben al 100%. Nosotros, desde nuestra perspectiva, podemos hacer la ingeniería inversa, ¿no? O también dar opciones de cómo se puede hacer y darles malas ideas, ¿no? Pero también, principalmente dar ideas aquí de cómo defendernos, ¿no? Ante eso. Aunque en este mundo tan globalizado y con tanta dependencia a la tecnología, creo que es imposible, ¿no? Si quieren saber de cómo hacer ingeniería inversa, escríbanos y con gusto les mandamos para fines educativos, les mandamos la... Creo que este punto que puse sobre la mesa acerca de TikTok, cuando digo que es de las veces más, que más me han sorprendido los sistemas de recomendación, pues, bueno, como les comenté, la situación fue buscando en Google. Entonces, por eso creo que por ahí hay algún cruce de información. No digo que estén robando o que estén vendiendo datos. Es difícil de repente hacer una aseveración así de forma un poquito más puntual. Sabemos o lo creemos, por algunas experiencias que no puedo comentar aquí en línea, sé que hay cosas que... O casi estoy seguro que hay cosas que se venden de los datos. Pero en esta situación, lo que quise... Algo que quise resaltar es mi admiración hacia el sistema de recomendación de TikTok. O sea, aun con la información que tenía, que me haya dado un video tan preciso, fue algo que a mí me favoreció. Francamente, me dio risa cuando me lo dio. Me favoreció. Me dije, ah, mira, ya me ahorraste la chamba. Pero quise que te regrese a la mesa sobre la inteligencia que pueden llegar a tener estos sistemas. Y también creo que hay una parte buena, que es la admiración de la gente que lo hace. Es gente... Yo trabajo en esta área, sé lo complicado que es de repente refinar este tipo de procesamientos a esta escala. Y la verdad, bueno, yo admiro varios sistemas de recomendación y uno de ellos no lo frecuento mucho, pero es el de TikTok. ¿Qué sistemas de recomendación populares ustedes admiran más? ¿Y cuáles dicen, ah, este está como muy chapa? Fíjate que donde hay muchísima investigación, que me ha gustado mucho, dejando a un lado Spotify y YouTube, Meta, lo de Facebook, el trabajo de los investigadores de Meta Research es buenísimo, principalmente hay alguien que casi siempre estoy hablando de esta persona para bien y para mal, Maximilian Nickel, las representaciones desde el punto de vista matemático, por ejemplo, usando espacios hiperbólicos o utilizando bolas de Poncaeré y cosas así. Híjole, es algo que tú te quedas, guau, ¿cómo pueden hacerlo? Porque están reduciendo de N mil dimensiones a un espacio de poquísimas dimensiones, usando, usando, no sé, por ejemplo, espacios métricos o geometría hiperbólica. O sea, es algo que desde el punto de vista, como diría la canción, me gusta, pero me asusta. A mí el que me gusta mucho es, digo, creo que ha sido Netflix, digo, independientemente de si va en declive o no, si está perdiendo suscriptores o no, creo que ha marcado la pauta para muchas cosas, o sea, ha sido base para otros sistemas de recomendación, incluso a lo mejor para TikTok o para Meta, qué sé yo, porque no se han quedado con el conocimiento, o sea, han liberado, o tienen un sistema de que comparten papers muy seguido y eso está chido porque indica que tienen un departamento de investigación o al menos un departamento de ciencia de datos bien conformado, por lo que nosotros aquí en Datalab hemos dicho muchas veces, que hace falta esa parte, ¿no? Investigar para tener bien un contexto y para enfocar bien el proyecto. Entonces, eso habla de lo bien, ya independientemente de si me recomendó algo, algo que sí era para mí o algo que no, habla de que pues tienen un departamento chido, ¿no? Y que están tratando de hacer cosas bien y que lo están compartiendo con la comunidad de una u otra manera. Fíjate, estoy de acuerdo en eso, ¿no? Creo que los sistemas estos, ya sea Netflix, Spotify, en general son buenos, ¿no? Porque a veces he descubierto como alguna película o alguna serie que no pensaba que fuera a ver y me la han llegado a recomendar. Particularmente en redes sociales tengo sentimientos encontrados, porque a lo mejor, o sea, viéndolo desde el punto de vista funcional, técnicamente hablando, si el objetivo es que la gente se quede más tiempo en la red social funciona, ¿no? Entonces, check in, ¿no? O sea, el objetivo fue cumplido. Lo malo es de que en muchas ocasiones es por el clickbait, ¿no? Entonces, el problema es de que, o sea, el discurso es, no, estamos en contra del clickbait, no queremos que se vuelvan estos entes tóxicos y no sé qué tanto, pero al mismo tiempo es lo que lo fomentan porque saben que cuando la gente se engancha parece que utilizan como deporte nacional estarse peleando con desconocidos o bots en redes sociales, ¿no? Entonces, ahí se andan peleando posiblemente con un bot, pero el punto es generar interacciones. Entonces, la gente, los periódicos, que es algo que yo ya he mencionado varias veces, estoy harto de los periódicos, de hecho, a mí creo que no me importaría pagar por suscripción por un medio de comunicación, que de hecho ya quebró ese servicio, antes de salir quebró el servicio de streaming de noticias, pero el punto, o sea, el hecho de pagar es, no quiero noticias de clickbait, o sea, es tan enfadoso en ocasiones de estar viendo que periódicos serios, entre comillas, están sacando titulares que son clickbait, claramente clickbait, y ¿por qué lo tienen que hacer? Porque tienen que, ellos tienen que utilizar sus métricas de vistas y es la única forma de lograrlo, y entonces todo esto se convierte como, que no es que en redes sociales están diciendo que es esto, o todo en redes sociales están criticando, no, lo que pasa es de que en comentarios destacados, que son los que Facebook, por ejemplo, seleccionó, son los que te están mostrando que es lo que la gente está diciendo, ¿no? pero la única forma de cuantificarlo es de que analices al 100% todos los mensajes. Y hay una cosa con esto, esto me lleva a las campañas de desinformación, que es una de las cosas de los sistemas de recomendación, que está rompiéndole todo, me recuerdo de estos idiotas, perdón por comparar a un idiota con estas personas, los de Breitbart en Estados Unidos, que todavía hay gente de Sonsa que cree que la hidroxicloroquina puede ayudar para el COVID, y siguen tomando ese medicamento, pero ellos lo hicieron como una campaña para, para quien sabe qué defines, y lo que hicieron fue empezar a publicar en Twitter y en Facebook, información, muchas personas, y eso lo han visto aquí en México también con las granjas de bots, que publican el mismo post, el mismo, ya viste esto, es muy interesante, porque te hace esto y esto y esto, y es gente que digamos tiene el mismo perfil, o sea están haciendo un ataque adversarial contra el sistema de información, lo están hackeando, y pues básicamente lo que quieren es vender, vender cosas, o los famosos troles quieren llevar la opinión a cierto punto, aquí en México ha estado pasando de, no voy a decir de quien, de uno o de otro, todos, todos los políticos están mal, están tratando de venderte una opinión, el público ya no es tonto, pero de todos modos, hay personas que se creen todo, y se lo creen, entonces, las campañas como AstroTurfing, en Twitter, que están tratando de elevar, llevar el, hacer un trending topic de algún evento, es para, que se te implante la idea, de algo en especial, por ejemplo eso de la hidro, hidro cloroquina, hay mucha gente que, al día de hoy lo sigue creyendo, pero fue por una campaña de, de coordinada para, para vender, vender esa información, no solo eso, por ejemplo, cuál es el objetivo que, tengas que pagar por publicidad en Facebook, estás artificialmente influenciando, Facebook está, artificialmente influenciando, para bien o para mal, la información, llevando publicidad, o por ejemplo, inclusive en Datalab, hemos comprado a veces publicidad, para que llegue a más personas, pero nosotros, mejor activen la campanita, y predeterminada todas las notificaciones, para que les lleguen, todo lo que publicamos, y denle like, a todo lo que nosotros hacemos, pero, este, las campañas coordinadas, son un problema ahorita, y, nosotros estamos desde un punto de vista, de tecnología, de la información, pero ahora, se deben de crear, lo que yo llamo, tecnologías, en contra de la desinformación, este es el problema, de, de los, principalmente los, los, sistemas de recomendación, son muy fáciles, de ser hackeados, es que es un tema, no, si, si, es, es un tema, y, hay formas de defendernos, contra eso, pero creo que lo vamos a, más adelante, si, pero, no, pero lo que vi, por ejemplo, ahí, obviamente, esto se prolifera, por la ignorancia, que tenemos en un tema, y a veces, cuando decimos ignorancia, no queremos decir, que una persona es tonta, todos ignoramos cosas, nada más que ignoramos diferentes cosas, no, entonces, este tipo de temas, cuando salió el COVID, nadie sabía nada del COVID, todos, absolutamente, todos, éramos ignorantes, menos los que ya habían estado estudiando el SARS-CoV, no, o sea, ellos son los que ya tenían, algo de información antes, pero todos los demás, éramos una bola de ignorantes, no, entonces, ahí fue cuando llegamos a ver, todos en casa, todos conectados, todo el rato, oído noticias, vimos una cantidad de fake news impresionante, como nunca antes se había visto, y de tráfico, de pura basura, y a lo que vamos es, aquí podemos llegar y tomar el ejemplo de Twitter, o sea, los trending topics, ¿no?, que es de lo que se está hablando, ¿no?, ya sea a nivel mundial, por país, un trending topic, en realidad, es un sistema de recomendación, es lo que se está hablando a nivel mundial, o es, como por ejemplo, ahorita está comentando Mike, al mejor postor de la granja de bots, que está pagando más, ¿qué son los trending topics para ustedes? Bueno, entendido que un trending topic, prácticamente es, un poquito diferente a un sistema de recomendación, entra en un sistema de ranking, y, obviamente, como bien mencionan, se está, o se genera en base, a la cantidad de comentarios, que tiene un tema al respecto, entonces, es un poquito más simple, que un sistema de recomendación, ¿qué genera los trending topics?, y cómo, posicionar un trending topic, creo que, ahí sí es, un tema, bastante interesante, que, que creo que, algunos han vivido, más de cerca que yo, aquí en el chat, de hecho, es, son mecanismos, para amplificar el contenido, me sigo y te sigues, no, no sé si han visto, que hay cuentas de, me sigo, te sigues, perdón, me sigo, ¿cómo es?, me sigues, te sigo, perdón, y todos me siguen a mí, al final, y todos atracan el mic, por hashtags, palabras, de hecho, nosotros cuando publicamos algo, lo tratamos de amplificar, usando los hashtags, en nuestro caso, son para fines, que este contenido, llegue a más personas, pero, ¿qué es lo que está tratando de hacer, al amplificar el contenido?, pasa de ser un sistema de ranqueo, a ser un sistema, que automáticamente, y más con el, con el famoso dueño de Twitter ahora, está tratando de vender publicidad, para que te envíen, solo información del mismo tema, no sé si, si han visto, cómo ha cambiado el algoritmo de Twitter últimamente, que están mandando información, ustedes a veces, tal vez le dieron click a algo que les interesó, y les empieza a mandar, y mandar, y mandar información, porque están, está haciendo alguna inferencia, por decirlo así, y tratarles de recomendar temas, que a ustedes nada que ver, ¿no?, entonces, y es la forma, como se atacan ese modelo, principalmente el más, para, para temas de, 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 de lo que estamos platicando hoy, el filtrado colaborativo, es el más sensible, a ser atacado. Sí, yo creo que, que Twitter ya, está, está jugando mucho, y así, literal lo digo, están jugando mucho con, con cómo hacen las cosas, porque, no me la paso todavía en Twitter, también trabajo, también hago otras cositas, pero, llegan, diferentes, diferentes horas, horas del día, donde, de verdad, se pone loco el algoritmo, y te está recomendando, estás viendo cosas, que no, nada que ver contigo, de personas que no sigues, de temas que, ni al caso, yo creo que, no sé, están jugando, no, literal, yo pienso que sí, están jugando, porque a veces, este, sí, está todo como más en orden, sí tiene coherencia, lo que estás viendo, pero otras veces, no tanto, entonces, coincido con Iván, creo que, que, los trending topics, son rankings, quién los eleva, pues obviamente, sabemos que Twitter, está lleno de bots, eso es, es algo que, o sabemos, y es algo, con lo que, el nuevo dueño de Twitter, quiere terminar, cómo le va a hacer, no sabemos, pero, es un negociazo, sí, sí, es mucho negocio, digo, yo todavía me acuerdo, y cuando lo vi en ese entonces, se me hacía como bien irreal, porque en House of Cards, en la serie esta de Netflix, contratan un científico de datos, para precisamente, estudiar, demográficamente, los distritos, creo que se les llama en Estados Unidos, los estados, algo así, ¿no? Entonces, así el que anda de candidato, para la presidencia, como ya hizo el científico de datos, un análisis previo, de cómo está la entidad, y todo, eso le arroja, un speech recomendado, así, te recomiendo dar este speech, porque esto es, lo que, según los datos, miles de la gente, ellos quieren escuchar, y con esto, te los vas a ganar, y se me hacía así de, que chido, pero ya ahorita, que lo estamos viviendo, digo, ay, que bárbaros, nos están lavando el coco. El caso más grande, fue la conversionalítica, ¿no? Exacto. Y el caso, es que no sé si puedo decir, esos ejemplos, porque no quiero que Facebook, nos vaya a ser, un ghosting, ¿no? Más, más ghosteado, más ghosteado, ¿no? Pero bueno, haciendo esta campaña, de, no sé cómo decirlo, con qué palabras, para evitarlo, pero por ejemplo, ya ven cómo estaban las elecciones, ¿no? De cuando estuvo este Trump, particularmente. Entonces, cuando se estaba hablando de seguridad, y tú eras pro, acerca de estos objetos de defensa, pues obviamente, iban a mostrar, por ejemplo, cosas de cacería deportiva, ¿no? Pero si tú estabas en contra, de estos objetos de autodefensa, pues obviamente, te iban a mostrar, publicidad, de que alguien llegaba a tu casa, ¿no? Se metía a robar, o se metía a hacer daño a tu familia, para que te entraba por el miedo. Y este tipo de, ahora sí que, se hizo realidad, ¿no? Fue a partir de información, absolutamente legal, obtenida por redes sociales, para empezarte a hacer este targeting, ¿no? Obviamente, no es ético, no fue ético, ¿no? Y aquí podemos empezar a hablar también, como de este tipo de cosas, pero pues toda la gente, estábamos dando los permisos, y aquí a lo que voy es, sigan picando las aplicaciones, de cómo me voy a ver con el sexo opuesto, ¿no? Cómo me voy a ver si tengo 50 años más, y ahí andan dando permiso a todas sus fotografías. Antes, ¿no? Y también lo estaba diciendo hace rato, Iván, Mike y Teresita. Antes, cuando instalen una nueva aplicación, vean qué permisos. Si lo pueden hacer por una única ocasión, mientras usan la aplicación, mejor. Si los quieren borrar ya una vez que lo hicieron, está bien. Y también, si ya no utilizan aplicaciones, elimínenlas. ¿Para qué las siguen teniendo? Sí, así es. Y ese es el problema que, aunque, fíjense, o sea, la genialidad, o la poca genialidad, como lo quieran ver, de, por ejemplo, Twitter, es, primero ranqueo, ranqueo, ranqueo con AstroTurfing, o llevando mi hashtag, mis frases, o lo que sea mi tema, y luego ya lo empiezo, como decías, Teresita, ya empiezo a mandar esta información, como veo que es muy, muy popular, y tú estás en el rango de edad, en el género, estás definida con el género que le gustó a las personas, te empiezo a mandar esto. ¿Y qué es lo que pasa? Están tratando de, de llegar a tu subconsciente, influenciando tu información. ¿Qué es lo que pasó con, con, con lo de Cambridge Analytica? Que bueno, tratar de influenciar la mente del, del público objetivo de los de Cambridge Analytica, tampoco era, gran cosa, ¿no? Pero, es lo que están tratando de hacer. Nada más tenían que ver en qué distrito electoral tenían que ganar, ¿no? No tenían que ganar en todos los distritos. Entonces, nada más, veían los más. Exactamente. Pero había más variables, ¿no? Había más variables. Por ejemplo, el target de la gente, o sea, al menos en la elección, aquí en México, de Enrique Peña Nieto, en ese sexenio, se hicieron análisis, y el target de la gente, que más sucumbió, digámoslo así, a ser manipulada, pues son personas más, con menos estudios profesionales, ¿no? Primaria, secundaria, a lo mucho. ¿Por qué? Pues, hay muchos factores, pero, por eso indico esto, de que son más variables, las que toman en cuenta para ello. Sí. Oye, Teresita, entonces, esto me lleva a otra pregunta. ¿La manipulación en redes sociales, puede ser detectada? Sí. ¿Sí? ¿Qué dicen los demás? Es que, ¿qué grado de manipulación? Es algo que, ¿una manipulación individual, o una manipulación social? Exacto. Estamos siendo manipulados en este preciso momento, sin darnos cuenta. Ahí les va. Desde mi perspectiva, las personas más propensas a ser manipulables, son las personas, personas que creen saberlo todo. Son personas que, usualmente, se casan con una idea, que al creer saberlo todo, uno puede pecar, en decir, ya no puedo aprender más, y me limito a aprender nuevas cosas. Y por ello, creo que ese tipo de personas, son las que más, tienden a caer en, en la manipulación. Pero, hay algo que hay que poner en consideración, es, todos somos manipulables de alguna forma. Es decir, si, yo en Twitter, me encontraste a lo mejor a lo que mencionan, yo manejo muy poquito Twitter, yo la red social que más utilizo, es Facebook, tampoco es que la use muy, perdón, si somos estrictos, lo mejor sería YouTube, pero que en realidad es, Facebook, pero Twitter, en contraste, lo utilizo mucho para seguir, personas que yo considero, pues, como modelos, en el ámbito profesional. Ese es el target que yo sigo en Twitter. Antiguamente tenía otra red, es de Twitter, que, era un poco más divertida, y me llegaba más feliz, de hate, pero hice por ahí algún comentario de hate, muy sencillo, y, como atacó a una figura política, me cerraron mi cuenta, y aproveché para hacer esta reforma interiormente. Pero bueno, este, Eso lo hacía mucho por experimento social. No hablaré, pero, hay como categorías de políticos en México, todos compran bols, algunos te censuran, y te atacan, otros simplemente te borran tus momentáneos, pero bueno, ese es otro tema para hablar en otra situación. Este, entonces, yo, por ejemplo, me considero manipulable, por ese tipo de personas que yo admiro, porque es más fácil, como yo, es personas que yo admiro, y que, considero que están, varios pasos adelante, en esta ciencia que yo, me podrían decir una mentira, y se las creo, posteriormente, podría darme cuenta que no es cierto, pero en primera instancia, yo les creo. Entonces, creo que todos somos manipulables, por eso decía, como individuo, como sociedad, es mucho más fácil manipular a las sociedades, Sí. que a los individuos, y creo que la manipulación social, creo que sí forma de darse cuenta en las redes sociales, la manipulación individual, creo que es más complicado. No necesariamente, porque, por ejemplo, volviendo al tema de Twitter, es la red que más hace uso de eso, de las similitudes, ¿por qué? Porque tú sigues, y esta persona te sigue, le das likes, y todo eso, entonces va como, te va rankeando, como tú decías, y te va a empezar a mandar información solo de eso, solo de eso, inclusive va a hostear a ciertas personas, para poner a otros, y algo que has mencionado, que me gustó, es que todos somos influenciables, de hecho, de ahí vienen los influencers, y hay muchos que ganan muchísimo dinero, y te andan vendiendo el coro y el moro, porque, pues, precisamente esa es su chamba, ¿no? convencer a una o más personas, no necesariamente, lo están haciendo mal, pero están tratando de recomendarte algo, o sea, eso es una, es un filtrado súper colaborativo, ¿no? que tu influencer te está tratando de, de influenciar, valga la redundancia, pero no solo eso, por ejemplo, cuando eres pequeño, tu mamá, no sé, que te dice, si haces esto, te va a pasar esto, ya te estoy influenciando, de cierta manera, tu pareja, tu tóxique, ¿no? te va a tratar de, de influenciar para cierta manera, siempre, este, no digo que, que la mía lo haga, pero puede, puede que pase, este, este, y así hay formas de, de determinarlo, mientras más cerca va siendo de tu persona, y más, más inferencias tengan de tu persona, es mucho más difícil detectarlo, pero, ¿qué pasa en los estados, como en China, que está todo controlado, que la información es, única, por decirlo así, y solo se da lo que, lo que el estado esté dando, no hay forma, precisa, de determinar, cuál es, cuál es el grado de, 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 de desinformación, ¿no? Obviamente, cuantificarlo, creo que si es, es algo muy complejo, ¿no? Incluso teniendo acceso a la información, cuantificarlo, creo que, los mismos que están manipulando, no pueden cuantificarlo bien, ¿no? Es algo muy complejo, ¿no? Sin embargo, creo que, a cualquier nivel, ¿no? Cualquier tipo de manipulación, creo que existe, y estoy de acuerdo mucho con Teresita, existe la posibilidad, ¿no? De poder encontrar, que se está siendo manipulable, que a lo mejor, nunca te diste cuenta, de cuántas veces te manipularon, y así, terminaste tu relación, o te moriste, o lo que tú quieras, pues puede ser muy cierto, ¿no? Pero eso no quiere decir, que no existiese, la posibilidad, de que tú te dieras cuenta, de que eso te estaba sucediendo, y hablando un tantito, en estas tendencias, de nivel social, y niveles nacionales, y mundiales, pues, ¿ustedes qué creen, el papel que están jugando, estas redes sociales? ¿Ustedes creen, que, estas tendencias, que nos muestran, las redes sociales, en realidad, son como, justas, que están mostrando, las tendencias, por ejemplo, Diego, desgraciadamente, pasó ahorita, lo del terremoto de Turquía, y es algún tema, que está en tendencia, se está viendo, de qué forma, se puede ayudar, ¿no? Hay gente que, obviamente, va a tratar, de sacar provecho, desgraciadamente, de eso, pero también va a haber, mucha gente, que va a querer ayudar, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿creen que en otro tipo, de tendencias, de repente, las redes sociales, digan, ah, no quiero que hablen de esto? No sé, ahí viene el Super Bowl, ¿no? Y a lo mejor, había elecciones, ¿no? No digo, que había elecciones, pero así como, no quiero que estén hablando, de elecciones, quiero que estén hablando, del Super Bowl, te pongo un caso, bien simple, y van a decir, que ahí viene mi, mi mujer feminista a hablar, pero por ejemplo, cuando son las marchas, del 8 de, de marzo, este, que salen las feministas, o sea, tú puedes ver, una marcha pacífica, y todo, pero nadie se enfoca, en esa marcha, todo mundo se enfoca, en las que hacen pintas, en las que van, y, que van en otro mood, ¿no? O que sienten, que es su manera, de expresar, su rebeldía, qué sé yo, la razón que sea, pero las enfocan más a ellas, a enfocar más al otro, entonces, ya le hacen creer, a la sociedad, que todas las que van, a una marcha, son unas rebeldes, son unas, y empiezan a insultar, a todas las mujeres, que lo hacen, que van a la marcha, ¿no? Cuando son unas cuantas, las que están haciendo, las cosas incorrectas, entonces, ahí están manipulando, a la sociedad, para creer, que no está bien, ir a una marcha, que no está bien, ser feminista. Exacto, y así hay varios, varios casos, por ejemplo, ¿cómo se amplificó, lo que pasó, lamentablemente, en Querétaro, con el partido del Atlas, y el Querétaro? La verdad es que, dijeron Querétaro, cuando la mayoría, si les ha tocado, ir a un partido, en el Estadio Querétaro, es como un ambiente, que fuera béisbol, en Estados Unidos, es muy familiar, esas barritas bravas, son muy pequeñas, comparado con, con toda la gente, pero se amplificó mucho, que todos los querétanos, y eso, y eso causó, sesgos muy feos, muy fuertes, contra, contra la población, de Querétaro, y así hay, así hay muchísimos casos, donde te están tratando, de Querétaro, le voy a poner un ejemplo, nada más, aprovechando ese comentario, que hiciste, perdón, en Brasil, sucedió algo similar, no recuerdo bien, la causa, este, pero de hecho, en un partido, no me acuerdo, el nombre ahorita, del equipo, pero creo que fue en Brasil, hicieron el siguiente partido, solamente podían ingresar, y fue gratuito, puras mujeres, y niños menores, de 12 años, si buscan los videos, de los cánticos, la verdad, es impresionante, en la forma, que estuvieron cantando, pero no había, ni un solo hombre, mayor de 12 años, entonces, a mí me gustó mucho, esa reacción, porque fue como, un experimento, diferente, a lo que viene siendo, este movimiento de las barras, tratando a lo mejor, de motivar este, fin, que a lo mejor, el deporte, tiene que ser un deporte, más familiar. Es cuestión cultural, creo yo, pero el ejemplo, que les quería traer, a colación, es, si ustedes se meten, a Facebook, o alguna red social, que viene de, de las tecnológicas, de Estados Unidos, van a ver, y yo no estoy a favor, de ningún, yo, yo solo, estoy en contra, de la violencia, contra las personas inocentes, pero, si ustedes se meten, a, a medios, de información, de, que vienen, de Estados Unidos, van a ver, van a ver, digamos, la carga, a favor de, Ucrania, en la guerra, en la invasión, o como quieran llamarle, de Rusia a Ucrania, ¿no? Y si se meten, por ejemplo, a un Yandex, o a medios, no sé, de, de, de Venezuela, o algo así, la carga viene, para influenciar al público, que Rusia, que Rusia es la buena, y del otro lado, Ucrania son las víctimas, etcétera. Entonces, siempre nos andan tratando, de influenciar, de alguna manera, y esto de lo que dices, Teresita, de las, de las marchas feministas, y todo, simplemente nos están tratando, de influenciar, primero, porque así le conviene, a los gobiernos, segundo, la nota roja, vende más, que algo, ¿cuántas veces han visto, ustedes, las olimpiadas de matemáticas, cuántos mexicanos, ganaron, el año pasado, medallas, y cuántos salieron, ah, pero, atraparon a este cuate, matando a no sé cuántas, personas, y hay pena de muerte en Texas, era un mexicano, lo, las noticias favorecen más, este tipo de notas, porque la gente tiene más morbo, que, unos muchachos, que fueron entrenados, eh, para ganar medallas, en olimpiadas matemáticas, o robóticas, que es donde México, ha sobresalido, ¿no? Eh, y así nos están tratando, de influenciar, hay, hay lugares, donde se está tratando, de romper, con ese círculo vicioso, aquí en México, hay organizaciones civiles, eh, en Europa, está el proyecto Sherpa, por ejemplo, de ética, de datos, y todo eso, y, y las regulaciones europeas, están tratando de romper, eh, todo esto, pero, las, eh, lastimosamente, todos estos ataques, o sea, no, las formas de tratar de curar esto, van después de cómo han pasado los ataques, porque, la gente es muy ingeniosa, para atacar, o para influenciar, a, a las demás personas. Aquí hay una cuestión, creo que muy importante, que manejas, o que me gusta mucho, Mike, y la verdad es que desconozco al respecto, ¿ha habido alguna sanción ejemplar, por atentar contra la ética, o, contra los beneficios sociales, o éticos de, en el mundo, a una gran empresa? Por ejemplo, sé que Facebook, lo, lo atacaron mucho, por la cuestión de, privacidad de los datos, este tipo de tópicos, pues, eran muy importantes, pero, propiamente, han atacado a alguna empresa, por cómo emplean éticamente, objetivamente, sus datos, o, no ha habido ningún ataque, digamos, ejemplar hacia la ética de las empresas? Facebook y Google, en Europa, se, han tenido muchos problemas, inclusive, muchas multas. Bueno, el GDPR en general, ¿no? Ha llegado a influenciar bastante en ello. Sí, sí, exactamente, y la cuestión es que, inclusive en California, con el Privacy Act de California, las empresas sí han tenido multas, lo que pasa es que, lo que dicen algunos gobernantes, es cierto, la prensa está muy vendida, y esas cosas, el dinero de las tecnológicas, barre con cualquier cosa, pero sí, sí ha habido consecuencias, sí ha habido consecuencias, pero... Oigan, imagínense el tema ahorita también de las marchas, yo quisiera ver eso, pagaría por verlo, pero que después de una marcha, como decía Teresita, ¿no? Porque muchas veces dicen, oye, a ese el 8M, y están marchando, pero, ¿qué están exigiendo particularmente? O sea, las discusiones que a lo mejor los medios de comunicación deberían de llevar a las mesas de todas las familias, que sí, seguridad, pero seguridad en qué, cómo, por qué, y todo eso viene en el pliego petitorio, y es lo que debería de tener todos los reflectores, y se deberían de estar armando mesas de discusiones a lo largo de eso, y habría bastante para hablar, claro que lo habría, pero, no, no lo hacen, no, entonces, para un político es más barato, este, pagar, pagar por, por desinformar, que llegar a compromisos, ¿por qué? Porque los compromisos, hay algo en los políticos, es que si le das a alguien, luego, luego se casan los políticos con actriz, ah, no, ¿verdad? Ese es el tema para otro, de atacar, ¿no? Me chisba en la política, este, no, pero la cuestión es que es más barato, pagar con dinero que no es de ellos, que llegar a un arreglo, porque puedes perder votos en el camino, ¿qué, qué pasa con, porque, porque yo he leído, yo no tengo, yo no estoy informado, la verdad, les puedo decir, pero he leído el caso, no sé si, porque me estén desinformando a mí, pero hay mujeres que se oponen a estas marchas también, o sea, no solo viene de, de la prensa y los políticos, también hay, hay ciertas personas que son más pudientes que otras, que dicen, prefiero tener la influencia de esta persona, les estoy poniendo un ejemplo del que realmente soy ignorante, claro, pero es lo que yo, lo que yo particularmente he podido ver, y por ejemplo, para cuestiones de, no solo eso, del ambiente, ¿qué está pasando? vean los defensores de, ¿cuántos defensores de la naturaleza han matado? en los últimos años, y la prensa se lo dice, lo mataron, no dicen por qué, qué era lo que pedía, todo, todo, que hubiera, por ejemplo, con los talamontes o el huachicol, los gobiernos le han metido realmente, inteligencia, y mano dura, a evitar esto, no, prefieren pagarle, a los medios de comunicación, para que me informen, o den información, si no es que totalmente falsa, que den información, no es cierto, pero, pero tampoco es verdadero, que a lo que hoy, esto, lo que hemos estado hablando el día de hoy, ¿no? o sea, las redes sociales, por medio de las granjas de bots, se han manifestado estas, qué tendencias, son las que se quieren, ya sean los gobiernos, o personas de poder, se estén hablando, en vez, en vez de los temas, que en realidad se deberían estar hablando, ¿no? por comodidad, de alguna, qué parte, adelante vamos, iba a decir, de alguna forma, están insinuando, que es más barato, contratar un infiltrado, entre las mujeres, y marchas feministas, para, hacer una marca, una nota roja, y desacreditar el movimiento, que hacer una corrección social, claro, claro, que lo es más, y es más, más rápido, y más efectivo, exacto, que, les conviene, a los gobiernos, que haya más fotos, porque así, transfieren, los gastos públicos, de seguridad, y proporción, de bosques, y parques, y jardines, a una cuota, mensual, de los docataños, pero bueno, antes de que nos sigamos, diciendo, creo que este podcast, nos van a aplicar, el hosting, más grande, que haya existido, en la historia, de atacar, cállate, que nos caiga la ley, no manches, entonces, por favor, a todas las personas, que hayan llegado, hasta esta parte, denle like, compartan, porque si no, nada más, no lo escucha nadie, no va a llegar, a los oídos, que tiene que llegar, aparte, nos estamos arriesgando, antes de que nos sigan, aplicando el hosting, masivo, en esta ocasión, por este podcast, hay un tema, que no quiero, que dejemos fuera, el día de hoy, y estaba relacionado, también, y lo manejamos, como existen, las redes sociales, pero particularmente, en este tema, el tema de sistemas, de recomendación, como lo ha manejado, China, no, el occidente, contra el oriente, no, y como ha estado, manejando esto, y particularmente, hubo el caso, de TikTok, no, no me acuerdo, quien lo había mencionado, de aquí, pero habían mencionado, el caso del escándalo, de TikTok, alguien, no me acuerdo, quien lo mencionó, pero quieren explicar, que fue lo que pasó, con el escándalo, de TikTok, bueno, yo lo menciono, un poquito, hablando de, pues, tineas conspiranoicas, hay un escándalo, en TikTok, que habla, o hace una comparativa, bueno, una presunta comparativa, no, no tengo, no han dado pruebas, suficientes, como para decir, que es una comparativa real, pero, las recomendaciones, que nos brinda TikTok, bueno, yo no soy, como les digo, tan, tan fan, pero, sí me consta, que me recomienda, cosas divertidas, graciosas, y en algunas ocasiones, como la del problema en casa, informativas, pero mayormente, cosas muy divertidas, en contraste, en China, lo que les recomienda, son, personas, exitosas, modelos a seguir, matemáticos, que ganaron la Olimpiada, científicos, deportistas, gente exitosa, y este escándalo, habla acerca de, que se ha visto, la importancia, que tienen, los sistemas de recomendación, en especial, las redes sociales, en el desarrollo, de los niños, y, el escándalo, quiere decir, que China, de alguna forma, como ha sido la conquista cultural, de Hollywood, durante muchos años, ahora quieren empezar, a meter una conquista, donde a Occidente, le quieren restar desarrollo, y a Oriente, le quieren fortalecer, dándoles, digamos, información útil, me parece, un poco extravagante, un poco, conspiranoico, pero, ¿qué tan cierto será? ¿qué tan falso será? ¿Qué opinas? eso, yo creo que tiene que ver, más bien con, con, la forma de pensar, de las sociedades, por ejemplo, los que estamos, de este lado del charco, somos, pensamos que, está bien trabajar, pero también, tenemos derecho a reaccionar, en las culturas asiáticas, tradicionalmente, vean Singapur, o Japón, sacas un 9, o un 90, el equivalente, y ya es hasta tema, de suicidio, ¿no? Entonces, allá, el tema es, vamos a estar, bien ghosteados, en este capítulo, suicidio, asesinato, ¿por qué? ya estamos, ya estamos, ojalá, hablando de sistemas de recomendación, un saludo a mi mamá, hablando, perdón Mike, discúlpame, no, no, si venía muy al caso eso, pero, son temas que, que la verdad, tiene que ver con la forma de, de, cómo piensa la sociedad, si ustedes se van, van a ver a, a la sociedad en Estados Unidos, todo tiene que ver con, no sé, con juegos de, de, de personas, con comida, aquí tiene que ver con cuestiones, eh, políticas, o tiene que ver con cuestiones de, de, de nuestra realidad, los memes esos, por ejemplo, que todos somos muy adictos a los memes, en las culturas asiáticas, es, es hasta mal visto, a mí me, a mí me tocó, yo pensé que era mentira eso, de, cómo beben, cómo beben, los coreanos, yo pensé, porque había visto películas o seres, que por respeto tienes que, no, o sea, son, son, es totalmente, para nosotros es arcaico, y es ridículo, pero, yo, desde mi, mi punto de vista, tiene que ver con la cultura de las sociedades, donde están, y que también están tratando de llevar agua para su molino, como decías, están tratando de, de, de que China sea la primera potencia del mundo, y, etcétera, etcétera, están peleando con Estados Unidos, pero, si, hay algo. China es algo que viene trabajando desde hace muchísimos años, ¿no? O sea, también es nuevo, y particularmente, estoy totalmente de acuerdo contigo, Mike, es algo sociocultural, obviamente, el contenido que vemos aquí, o lo que causa risa, el humor mexicano, el humor gringo, ¿no? El humor, no sé, en Corea, etcétera, no va a ser el mismo en todos lados, ¿no? O sea, en eso estoy totalmente de acuerdo, pero, hay una analogía que sacó Iván, que me gustó muchísimo, ¿no? Que fue, este, la forma en que Estados Unidos llegó a utilizar Hollywood, ¿no? Y cómo la llegó a utilizar siempre, donde ellos son los salvadores del mundo, y ellos empezaron a vender la narrativa de, contaron, o sea, contaron las batallas de todo, o sea, de toda la historia, desde el punto de vista gringo, ¿no? Este, y dejándolo como en el máximo ellos, particularmente contra todos los demás, son los malos, ¿no? Hacia allá del origen asiático. Entonces, particularmente con esto, no se me hace tan descabellado que, por ejemplo, China, pues aplique un poco más de filtros, ¿no? En los sistemas de recomendación, a lo mejor, para niños, ¿no? Y a lo mejor hacer un control de niños chinos, ¿no? Que utilizan TikTok de tal edad, de tal edad. No me sorprendería, a lo mejor es el mismo algoritmo de recomendación, pero que tiene filtros, que son como tratando de cuidar que, qué tipo de contenido se les van a estar llegar a dando. Que en teoría, nosotros este tipo de filtros los pudiéramos configurar para cualquiera, ¿no? Para cualquier tipo de área, pero también hay que recordar, y digo, este, yo no soy papá, ni mucho menos, pero muchas veces es, ¿cuándo es la edad, ¿no? Y hay mucha investigación acerca de cuándo es la edad que un niño debe tener acceso a este tipo de información. Entonces, mientras una persona siga siendo menor de edad, pues ahora sí que sus responsables legales son los responsables, valga la redundancia, de ver qué tipo de contenido se lo van a estar suministrando, ¿no? Aquí, aquí, aquí ya para finalizar esto, tiene que ver con, con el acceso a la libertad. En China ya se vio algo, si ustedes no lo han analizado, les recomiendo que lo vean. con lo del COVID, la gente ya se le volteó al gobierno de China, y el gobierno de China ya le dio miedo, con todas las restricciones que habían, o sea, ya no querían que hubiese política de COVID cero. De hecho, hay quién sabe cuántos millones de infectados ahorita en China, precisamente, pero la gente ya tenía, ya estaba hasta la madre de los confinamientos y todo eso. Entonces, creo que tarde o temprano, los sistemas van a, van a llevar a cada individuo responsable de, si yo quiero consumir drogas, si yo quiero hacer esto, en tanto, no le haga daño a alguien más, que lo hagan, ¿no? Ya, 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 también me van a banear, no sé, porque, yo no dije nada, Mike, pero, si, si editamos el audio de Mike, el día de hoy va a ser pro, pi, como cine mudo, ¿no? Como Charlie Charlie. Ponle musiquita. Música de elevador. Ándale. Bueno, si fuera un sistema de recomendación, lo que le recomendaría a mi audiencia para cerrar la transmisión de hoy es, no dejen de aprender. En el momento que crean que lo saben todo, van a ser más susceptibles a ser manipulados. Y que le den like y que nos sigan. Sí, la verdad, la verdad es que nos podríamos seguir, ¿no? Y, siempre nos salimos del tema, acéptenlo. Ya la audiencia también lo sabe, pero siempre volvemos, ¿no? Entonces, nos podríamos seguir y seguir hablando de esto, pero, pues, bueno, el capítulo tiene que terminar. Sin embargo, si tienen dudas específicas, ya saben que nos pueden contactar en nuestras redes sociales, Datalab MX, en todo lugar. Y, si quieren algo más directo, más enfocado, pueden escribirnos a datalab101, arroba gmail, punto com. Mike, ¿tienes algunas recomendaciones para el día de hoy, es cierto? Sí, tengo dos que están muy ad hoc. Es una novela de ciencia ficción de este autor, es Mark Klink, es alemán, se llama Quality Land, se las recomiendo muchísimo. Es en, trata de un, de un, en un futuro, un mundo donde vivimos, eh, basados en, en sistemas de, de recomendación por gobiernos, qué vamos a comer, cómo nos vamos a casar, etcétera, etcétera. Se los recomiendo muchísimo. Este, si han visto la trilogía del canguro, es el mismo autor, eh, muy recomendado. Y, para que, para un, para, para meterle un poquito de llama a la chispa esa que tenemos, de que, todo, todo, desconfiamos de todo, es este libro de la profesora Shoshana Zuboff, se llama The Age of Surveillance Capitalism, recomendadísimo, ahí van a entender muchísimas cosas de por qué nos manipulan. Esas serían mis dos recomendaciones de hoy. Super Mike. Si les queda alguna duda, pues ya saben, igual escríbanos y, y les mandamos el dato de las recomendaciones de Mike. Palabras finales, muchachos, ya para cerrar el capítulo. Que no se les olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, arroba datalabmx, este, también darle like, activar la campanita, compartirlo, para que no nos apliquen el ghosting. No, y que nos sigan escuchando, que, que, seguimos, vamos a seguir hablando de este tipo de temas, ¿no? Y que también, si ustedes tienen un tema en particular, que lo pongan ahí en los comentarios, que quisieran escuchar. Perfecto. Mike. Pues, eh, es un gusto de nuevo compartir con ustedes, y, pues sí, síganos. el contenido que nosotros hacemos, eh, es para, para nuestra audiencia, para nosotros, pero también para la audiencia, y lo hacemos con mucho cariño. Síganos like, síganos like, y etcétera, ¿no? Muchas gracias. Iván. Pues, yo nada más me gustaría cerrar con algo que, cierro algunos grupos, eh, cuando me toca dar clases, y es, eh, algunos creemos que el mayor enemigo del conocimiento, es la ignorancia, sin embargo, yo considero que el mayor enemigo del conocimiento, es la ilusión del conocimiento. Entonces, dejen la arrogancia a un lado, y, no dejen de aprender. Súper. Yo te lo sé que nada, sí. Muy bien, Iván. Así es. Bueno, pues, nos escuchamos, y nos vemos, eh, en el siguiente capítulo. Muchas gracias, síganos en redes sociales. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós.